Buenas, a continuación haré un video explicando la importancia de lo que es el manejo de los archivos de configuración y IOS de los equipos administrables, en este caso Switch. Quiero que tengamos claro algo, el running-config y el startup-config, el config.text y el IOS, en este caso vamos a decir IOS.bin, son importantes, ¿por qué? Porque todo ello nos va a ayudar a recuperar, restablecer y administrar de una manera más efectiva lo que es un equipo administrable, en este caso va a ser un Switch 2960, ese Switch 2960 nosotros lo vamos a simular de esta manera, vamos a establecer dos conexiones, puerto 1, puerto 2, si recordarán nosotros en el video anterior o en uno de los videos vimos un TFTP, el TFTP en ese caso se llamaba 13daemo, es un TFTP que es algo que sirve para almacenar los archivos de configuración, ¿de dónde? Los archivos de configuración en este caso van a ser almacenados de acá a acá. ¿Qué archivos de configuración? Estos. Primero los vamos a ver de manera básica, luego voy a hacer uno de manera avanzada para que tengan una noción más amplia de lo que en la vida real se hace. Vamos a establecer el cable consola, lo vamos a administrar desde acá y vamos a iniciar lo que es el video, ya di una breve introducción, espero haya quedado claro, este equipo no tiene ninguna configuración, rápidamente por lo menos le voy a poner contraseña a esos equipos. Bueno, en este caso eso, ese equipo ya tiene configuración, pero cuando se habla de lo que es el respaldar información, tenemos que tener algo claro. Estos equipos tienen que tener su dirección IP, en este caso vamos a poner que este tiene la 101 y este tiene la 1100. Esto es para ejemplo, puede ser cualquier otra IP, pero si se sienten cómodo trabajar con estas, hagan, no hay problema, las pondremos lo que es los equipos en este caso, en este caso serán pleca 8, sale más fácil ya tienen IP los equipos, pero para administrar o para realizar esto, el switch también debe de poseer en este caso, en este caso vamos a decir que tiene la 102 y siempre lo aplica 8, ahora el switch tiene la IP 102, procederemos a ponérsela para que se pueda efectuar estos pasos, entraremos al modo de configuración global, crearemos una VLAN, en este caso la VLAN 10, ya ha sido creada, ingresaremos en la VLAN, para poner la IP de esta manera, el comando es interface VLAN 10, luego IP ADD, 10, 10, 1, 102, me faltó la máscara y ya está, luego de eso ya hemos creado la VLAN, pero necesitamos ingresar las interfaces donde hemos conectado estos equipos, en este caso el puerto 1 y en este caso acá el puerto 2, de que manera? lo vamos a hacer ingresándolo con un comando interface range, range nos va a servir para poner un rango de puertos, en este caso vamos a decir que desde el puerto 1 guión al puerto 2, esto que va a ser? interface range, rango de puertos del 1 hasta el 2, quiere decir de que esos puertos, este comando que vamos a introducir, switch por access VLAN 10, el comando solo es este, cuando vean que pongo un fragmento de lo que es código y después aparece todo el comando, es porque yo le he dado a la tecla tabular, en este caso ya están ahí, me voy a salir y voy a explicar explicar eso, supongamos que yo digo IN, si yo le doy tabular me dice INTERFACE, si yo aprieto la F y aprieto tabular FAST ETH, quiere decir que la tecla tabular es de gran utilidad a la hora de configurar, porque es más eficiente, no necesitamos aprendernos toda la escritura del comando, en algunos casos, ahora, los puertos no están habilitados todavía, vamos a acelerar ese proceso haciéndole acá, una vez hecho eso, nos vamos a ir a modo de terminal, y aquí estamos, vamos, vamos a guardar esa configuración, y vamos a comenzar explicando, en este video solo va a ser pasarnos de lo que es el switch al servidor, luego vamos a elaborar el otro, que va a ser un poco más avanzado, que se va a hacer tanto del switch al servidor, como de servidor al switch, que vamos a pasar, copy el archivo de configuración RUNING CONFIG, adonde?, al TFTP, este comando lo que va a venir siendo es copiar lo que esta en la RUNING CONFIG, la configuración que esta en este momento corriendo, adonde?, al TFTP, ENTER, en ese caso me dice address or name of remote host, me esta pidiendo la dirección o el nombre del host remoto, en este caso nos sale más fácil poner la IP, ahora, en el nombre del archivo le vamos a poner, startup-config-sw2960, le vamos a poner de esta manera, si ustedes ven acá, me dice, se están escribiendo, ya esto ya estaría almacenado en el servidor, busquemos, me tengo que ir a la opción SERVICIOS, TFTP, y en alguna parte va a aparecer eso, acá, startup-config-sw2960, que más vamos a pasar?, vamos a pasar el startup-config, copy startup-config al TFTP, me pide de nuevo lo que es la dirección IP, el nombre del archivo le vamos a poner que es startup-config, para que lo reconozcan voy a agregarle esto, para que no quepa duda de que si esta guardado, nos vamos a ir al server, vamos a actualizar, y lo vamos a buscar, acá esta, ahora, eso es para mandar esos archivos de configuración, pero como se hace para mandar algo que esta en la flash, ponemos, copy flash al TFTP, se me pregunta el nombre del origen del archivo, ese archivo esta en el switch, y yo quiero mandar el config.txt, a que dirección?, al servidor, como voy a llamar eso?, que se llame config.txt, va a ser el único, ahí estamos, acá esta el config.txt, y hoy, lo que voy a hacer es, mostrarles como se llama, el IOS de acá, de este switch, show flash, veo que termina 25FX, 25FX, es este, lo voy a eliminar, y lo voy a copiar, de que manera?, copy, flash, al tftp, lo elimine del servidor, para que este ya pueda escribirse, sin ningún problema, al tftp, se me pide el nombre del origen del archivo, lo voy a copiar, lo voy a pegar, ahora se me pide la dirección IP, del servidor tftp, y lo voy a guardar con ese nombre, solo que le voy a agregar una letra adicional, para que vean que si se guarda, le voy a agregar, jc, de Juan Carlos, ustedes ven, esto indica de que ha sido copiado, si?, me dice que se han escrito, y con ese nombre debe de aparecer ya en el servidor, vamos a buscar uno que termine en jc, en efectivo, aquí esta, bueno, en este caso, el video va a terminar hasta acá, solo ha sido, mandar la información, de lo que es, el switch al servidor, posteriormente voy a elaborar uno, donde ya se pueda ver, el intercambio de información, tanto del switch al servidor, como del servidor al switch, ha sido un gusto, espero que cualquier duda o comentario, me lo hagan, por correo, o ahí, en la parte de comentarios del video.